Perfecto, muy buenos días. Son exactamente las 9 de la mañana con 21 minutos. Estamos en el complejo fronterizo Pehuenche para revisar lo que es la documentación para ingresar posteriormente a Malargue, Argentina. Un día realmente maravilloso acá en el complejo turístico, en el complejo Pehuenche. Digo, un poco de frío, un poco de viento, pero se está descansando hasta ahora los distintos buses que vienen desde Pelarco, por supuesto, para disfrutar de este hermoso paseo en Malargue. Vamos a ver si podemos hacer algunas notas acá con los chicocos que están por acá. Hola chicos, buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Juan Francisco. Juan Francisco. ¿Qué te parece el viaje? Bueno. ¿Primera vez que vine o no? Sí. ¿Primera vez que vienes? ¿A qué talleres perteneces tú? ¿A qué? ¿A qué talleres perteneces? A fútbol. A talleres de fútbol. ¿Vienes con sueño parece, ah? No, me echaron alcohol gel en el ojo. ¡Ulala! Ya, perfecto. Que les vaya muy bien, ah. Bueno, están los chicocos, por supuesto. Vamos a seguir haciendo notas. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Millaray. Millaray. Perfecto, Millaray. ¿A qué talleres vienes tú? Por orquesta. Por la orquesta del Liceo de Pelarco. ¿No es cierto? ¿Es primera vez que vienes o no? Sí. ¿Qué te parece esto espectacular? Sí, está bonito. ¿Sí? ¿Tiene frío parece, ah? Sí. Sí, un poquito de frío. Mucho viento acá. Bueno, muchas gracias. Bueno, esas son las impresiones de los chicocos, por supuesto, que están acá. Vamos a otro grupo que está por acá, por supuesto, también esperando pasar hacia Argentina. Vamos a conversar con los profesores. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Muy buenos días. Mónica Gómez. Mónica, ¿cómo estás, Mónica? Muy contenta y feliz por esto que estamos haciendo con tantos niños, que están muy felices ellos. De todas maneras, se ven los niños que están muy felices, están contentos, están disfrutando de este hermoso paisaje acá, mientras se pasan los papeles a la don acá. Así es. Pelarco se ha portado muy bien con ellos, muy bien. Me parece muy bien. ¿Es primera vez que vienes a Argentina? Primera vez que vengo acá, por este lado, a Malargue, yo no lo conozco. ¿No lo conoces? No, no. Primera vez. Que les vaya muy bien, ¿ah? Muchas gracias. Listo, ok. Son los profesores, por supuesto, que conversan con nosotros a esta hora de la mañana. Vamos a ver si seguimos haciendo notas por acá. Con otras profesoras, venga un poquitito para acá, vamos a conversar con ellas. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Patricia Verdugo. Patricia, ¿cómo estás? Bien, bien, con un poco frío. Me imagino que muy contenta. Muy contenta, sí. Es lindo todo, el paisaje, muy bonito. Me parece. Los chicos se han portado pero espectacular, sin ningún problema. Nada, hasta ahora súper bien. Perfecto. Así que ojalá que ellas se sigan portando igual para que no pasemos ningún susto. De todas maneras, que es muy gentil, muchas gracias. Listo. Ahí están las notas entonces con las personas que vienen a Malargue, a Argentina. Estamos acá en la aduana, por supuesto. Estamos detenidos, muchos vehículos a esta hora de la mañana. En cualquier momento estamos con ustedes nuevamente.